Hola a todos, a otro video más de Inazuma y Lemons, vamos a continuar que le dejamos aquí que bueno, tenemos que buscar a los otros miembros del Raimon, hemos encontrado solamente a uno así que estoy aquí, ¿seguro te va a sermonear? ¿Qué lo hice? Es que no sé Tiendas Pusemos aquí, objetos El Witte del Raimon, ¿te sermoneará? Sí, eres un maleducado ¿Maleducado? León del Raimon, sabe un montón su de deportes Supongo que Vamos, sabe un montón de deportes, sería una tienda de deportes, supongo yo Esta es una tienda No creo Digo yo, que será aquí Deportes Deportes, deportes, deportes Tiene que ser alguien ¿Es una raqueta? Venido con... Ah, mira Acá puedes comprar este Bueno Guantes La motivación del niño los ha tenido de color de la pasión ¿Eso es un 8? ¿Qué es? Acá son un montón de puntos Estas son las botas Ok ¿Eres tú? Ah, miérdida es una tienda de deportes muy cerca Ok Hay una tienda de deportes muy cerca ¿Cuál? Frutería No, no, acá me quiero meter ¿No puedo? No, no puedo ¿Esto qué es? Farmacia Esto no creo que sea Porque el tema de SIA es muy... O sea, el tema de la educación Así que aquí no creo que sea ¿Dónde está? Maqueta Esto Esto Tampoco lo creo Esto es la cafetería Perfecto Eh... Han abierto una tienda de deportes cerca Es que de momento no No he visto ni una ¿Qué hay acá abajo? Otro cofre más Pero me dejó Ahora Perfecto Eh... Acá dentro capaz Sí Largo Esto es un negocio Bueno Oh Este no era un alumno del Instituto Shuriken ¿Qué habrá pasado? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Es la tienda de deportes? Ah, sí ¿Qué? ¿Más niños? Si no vais a comprar nada Marchaos de aquí Te llamas Gontan, ¿verdad? Sé que jugabas en el legendario Inazume Eleven Vosotros sois los mocosos a los que Seymour me ha pedido que entrene ¿Y por qué iba yo a entrenar a unos críos? Queremos ganar al Instituto Shuriken, sea como sea Nuestro sueño es ganar todos los partidos y ser los números uno del país ¿Vosotros? ¿Ganar? No me hagas reír Hasta yo sé lo que se dice por allí de vuestro club Sois tan malos que os lo van a cerrar Yo dejé de jugar al fútbol hace muchos años Y no tengo ningún motivo para volver a jugar Si él no está, no tiene ningún sentido platicar ese deporte ¿Él? ¿De quién hablas? No te importa Y no hace falta que insistas Porque no pienso cambiar de opinión Marchaos y dejad de estorbar Mar, ¿por qué no vamos a por otro miembro de los veteranos? Seguro que con las pistas de las notas lo encontraremos enseguida Ok, uno está aquí Que este va a ser... No, ok Es este Sabe un montón de deportes Me faltaría este La moneda, si eres un maleducado Maleducado, maleducado, maleducado ¿Un bar? Un gamer ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar dentro de otro juego? Pensé que había una maquinita Pensé que había una sala de videojuegos Un arcade ¿Librería? No, no me deja pasar Torre no es Zona de residencial Si eres un maleducado Y tú Raymond Estación Me queda la estación Míralo Habrás visto Vaya con la juventud de hoy en día ¿Qué viejo más plasta? ¿Qué viejo más plasta? ¿No será? Marc, enséñame las notas A ver Edward Gaston El buite del Raymond Te testimoniará si eres un maleducado Podría ser él Perdona ¿No eres Edward por casualidad? Silencio No interrumpas Jovencito Vaya, no quiere escucharme ¿Qué le vamos a hacer? Tendremos que esperar por ahí A que termine de hablar Lo bueno que ya sabemos los otros Habrás visto Vaya con la juventud de hoy en día ¿Eh? ¿Por qué está Edward aquí? Qué raro Volvamos a donde está A donde antes Hay tres ¿Qué? ¿Cómo es posible? Habré visto ¿Habrás visto? ¿Habrás visto? ¿Habrás visto? Uh, socorro Eh, Marc Esto tiene pinta de ser Una de las técnicas ninja De las que nos habló el entrenador ¿No? Eh, así es Se trata de la técnica ninja De replicación ¿Crees que serás capaz De distinguir cuál es la auténtica? Yo soy Edward Habrás visto Edward soy yo Habrás visto ¿Quién es el verdadero de Edward? Tengo una idea A Edward lo llaman El witte del Raymond Así que el verdadero Seguro que aún Recuerda cómo controlar Bien el balón Vamos Un remate El del medio Ah, malción Lo lamento mucho Los falsos Edward Eran un estudiante Del shuriken Ese bloqueo Ha sido alucinante Se nota que jugabas En el legendario Inazuma Eleven Queremos pedirte algo Juega con nosotros Al fútbol Por favor Dejad Eh, dejad correr Lo del Inazuma Eleven Ocurrió hace ya muchos años Cada día Entrenábamos todos los juntos Y acabábamos llenos de barro Nos divertíamos mucho Por eso mismo Pero ahora es diferente Ya soy mayor para esas cosas Además Si desafío a Ray Dark Puede que ponga a mi familia en peligro Quiero proteger el estilo de vida Que tengo ahora ¿Qué vamos a hacer, Mars? Pero Pero no Puedes seguir así Me he dado cuenta Cuando te he visto Con la pelota A ti en realidad Todavía te gusta el fútbol ¿Verdad? Tú amas El fútbol ¿No es así? Entrenador ¿Qué ocurre, Eduard? ¿Qué te preocupa? Entrenador No puedo hacerlo No soy la suficientemente bueno Eduard Lo importante No es la calidad de un jugador Sino el esfuerzo Te gusta el fútbol, ¿no? Eduard Tú no serás Bart Evans Eh Claro Eres el nieto de David Evans Nuestro entrenador ¿Papá? Cariño ¿Qué hacéis aquí? Lo he oído todo Y me gustaría Que volvieras A jugar al fútbol Sé muy bien Que a ti Te sigue gustando El fútbol Tanto como antes No te preocupes Por nosotras ¿Vale? Papá Yo quiero verte Jugar al fútbol Porfa Por favor Ayúdanos, Eduard Está bien He estado a punto De caer muy bajo Pero ya he Entrado en razón Os ayudaré En vuestro entrenamiento Genial Aún es pronto Para darles las gracias No va a ser Un camino de rosas Precisamente Bueno Yo me voy A ver A Seymour Nos vemos Luego Chicos Al final Dos han aceptado Unirse al grupo Pero no ha habido Manera de convencer A Gortax Vaya Vaya problemón Y encima Se ve que Constant Se lleva Se lleva a matar Con el entrenador Vamos a ver A Artur Para que nos explique Algo más Sobre ellos Perfecto Vámonos Va Ok Bueno Por eso Estamos avanzando Bastante O sea El tema De pachancas No No son tan seguidas Que no te metan gol Ok Hay que aguantar Por 7 minutos Ok 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 Bien Aguantamos 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 Bien No Sabe que se quiere ganar Bien 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 Vámonos Sí Eh Rivera Ah Si Creo que Axel Lo había dejado En En 68 60 y algo Ok Voy a tener un gran gol Oh Buena Toma Toma Uya Olé Olé Boludo Para otro lado Toma Olé Olé Toma 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 Y así de fácil Y así de fácil Damas y caballeros A ver Pero Dejame meter gol Dejame meter gol Pero bueno ¿Qué pasa ahora? Van cambiando según la historia ¿Qué onda? El tema de los modos de juego Es que no quiero gastar las habilidades Sinceramente Es que no se despegaba el otro Ahí está Perfecto Despegate Así como va a hacer esto Es mucho más cómodo Toma 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 Uff Bueno No creo que llegue en el área Así que Y ganamos nomás Seguimos cuidando la pelota Seguimos cuidando la pelota Toma Listo Ya casi llego Ya casi llego Vamos a bajar aquí Y vamos directamente Aquí estás Compañero Tengo un problema Hola Mark Has conseguido convencer A los veteranos Dos de tres Mark pone Al corriente Al tour Vaya Seguro que no ha sido fácil Tratar con Contag Ahora que lo pienso Contag Ha dicho que No valía la pena Jugar sin una persona ¿A quién se está refiriendo? Sin una persona Supongo que estaba Hablando del entrenador Evans Tu abuelo ¿Del abuelo? Contag Era un chico Problemático Cuando se enfadaba Era imposible Controlarle Solo hacía caso Al entrenador Evans Estoy convencido De que la muerte De tu abuelo Fue un shock Muy fuerte para él Quizás si le dices A Contag Que eres el nieto De su entrenador Solo decírselo No se lo creerá Contag Es tan cabezota Como Seymour Además Por mucho que seas El nieto Puede que se niegue A colaborar De todas maneras Si tuviéramos Algo de tu abuelo Que consiguiera Como verle ¿Algo del abuelo? ¿Se te ocurre algo Mars? Mi madre tiró Casi todo Lo que tenía Que ver Con el fútbol Lo único que quedó Son los poderos Y Ya lo tengo Los guantes Los guantes Que heredé De mi abuelo Unos guantes ¿Crees que nos servirán Para algo? No lo sé Pero es lo único Que tenemos Vamos a mi casa A buscarlos Ve a casa de Mars Vámonos Vamos a seguir Ahorrando los puntos Zona residencial Que parece un corazón La forma Era por acá arriba Con permiso Gracias Hemos llegado Sin muchos problemas No los encuentro He buscado por todas partes Pero espero que no Me lo hayan tirado A la basura Abuelo ¿Qué crees que debería hacer? Me encantaría jugar Con el equipo legendario De que tú creaste También quiero entrenar duro Ser mejor Y cumplir mi sueño ¿Qué harías En mi lugar Abuelo? Toma Mars Has obtenido Guantes legados Se ha desbloqueado Nueva ruta Ok ¿Pero si son? ¿Los guantes del abuelo? Los cogí Porque los tenías Tirados En el fondo Del armario Genial Gracias mamá Con esto puede Que consigamos Convencer a Constag Mars Por favor No te metas en líos Bueno ¿Eh? ¿Has dicho algo? No Nada Vuelve antes de la hora De cenar ¿Vale? Sí Ya lo sé Ya estamos metidos Uff Y vamos Decí que no te enteraste Casi muero Bueno Mis compañeros casi mueren Ya tengo los guantes Volvemos a la tienda De deportes Casi nos matan Es con cara de ¿Qué tal el partido? No, no Bien Casi morimos Pero todo Todo bien Todo bien Todo bien Ok O en diagonal Es que Está el otro en el medio No sé si va a pegar Es claro Sabía que iba a pegar en él Bien Le ganó la posición No ha apretado Es que no ha apretado nada Toma 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 Es que había que moverlo Al alquero sí puede traspasar Pero se ve que la defensa No Perfecto Vamos Quiero Me quieres dejar Que quiero Ya tenerlo a los tres Así ya en el siguiente video Vamos directamente al tema De entrenamientos El loco es de boca Tiene el sombrito azul y amarillo A ver Bueno Se parece que el ramo también es de boca Pero bueno No hay nadie Picarle la pelota Y Ah En serio Había picado la pelota Por No ¿Qué hice? Pasí Le iba por arriba La pelota Pero por ahorita No fue ¿Puedo? ¿Es posible? No No es posible ¿Es posible Robar la pelota Al arquero? Bueno Lo dejamos solo ¿Aquí? Es que no hay hueco Loco ¿Qué hice? Vamos a Ah no A continuar Una de las últimas Sí Ya me vas a dejar salir Gracias El problema es que cosa Tengo que cuidarme todo el trayecto otra vez hasta allá Eso es lo malo A ver señora Tengo el rayito aquí Se queda pegado contra Las hipox Ok Eso fue Ok ok Bien 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 Con permiso señorita Por favor Gracias Con permiso Con permiso Gracias Lo siento Tenemos prisa Oh aquí estás Eh Si no vas a comprar Nada Lárgate Constag Otra vez aquí Qué pesados Ya os he dicho Que perdéis el tiempo No tengo ninguna intención De jugar con vosotros ¿Dónde has sacado Esos guantes? Eran de mi abuelo Son los guantes Que heredé De David Evans ¿Cómo? No me digas que eres Vaya Ahora lo comprendo Muy bien Como eres el nieto del entrenador Haré una excepción Y te haré una oportunidad Coge esos guantes Y ven al almacén Secreto del barrio De tiendas El almacén secreto Está al fondo De todo el barrio comercial Entendido Ahora no huyas Este es el delantero estrella ¿No? Ni siquiera ha dicho Las condiciones Más vale que nos Preparemos bien Hasta antes de ir Ahora ya puedes Ir al almacén secreto Voy al almacén secreto A ver Eh Almacén secreto Para Estaba por acá ¿No? Almacén secreto Tiene que ser aquí La pregunta es Ah ¿Se la bajó? A ver A ver A ver Gato Almacén secreto ¿Aquí no? ¿Aquí no? Permiso Era una nueva zona Pero No A ver Tengo que seguir la flechita Hay que seguir la flechita Aunque es Metirse de adentro ¿Y ahora? Ah En la parte de abajo Me había olvidado De que la flechita Te indicaba el camino Permiso Pero Compañero En serio Un almacén Es necesario Una cancha de fútbol Ostras ¿Desde cuándo hay Un campo de fútbol Aquí? ¿Qué? Eh Si que has tardado Ya pensaba que habéis Duido con el rabo Entre las piernas Mira que llamaros Tan de repente No has cambiado nada Sigues igual de brusco Que de joven Repite eso Jarek ¿Tienes algún problema? Yo Ninguno Escúchame bien Evans Gareth y yo Te vamos a lanzar El pájaro de fuego Si ocurre un milagro Y conseguís detener el tiro Colaboré con vosotros Oye Constag ¿No crees que te estás pasando? Cállate El único que podía parar Mi pájaro de fuego Era el entrenador Si de verdad es su nieto Debería ser capaz de superar Una prueba como esta Lala No está mal chico Has conseguido que hasta Condag Se ponga a jugar en serio Yo que vosotros Aprovecharía para salir corriendo Ahora que podéis Ni siquiera Seibu podía parar Nuestro pájaro de fuego Es una técnica Terrific ¿Var? ¿Qué quieres hacer? ¿No está claro? No pienso dejar pasar La oportunidad De entrenarme A una Eh Enfrentarme A una técnica De Lianzuma Eleven Qué optimista Aunque seas el nieto Del entrenador No tendremos piedad A ver cómo es ¿Estás preparado? Voy Abuelo Dame fuerzas Por favor Ajá Toma ya Vaya fuerza Más exasombrosa Eso es todo Lo que podéis hacer Os quedan Siglos de entrenamiento Si queréis Aprender una técnica De Lianzuma Eleven Ni siquiera Nosotros Logramos ganar Dejad de soñar Constag Maldita sea No No pienso De rendirme Jamás Constag No te rinda Jamás ¿De entrenador? Vamos Chuta otra vez Seguro que ahora Lo pararé ¿Nueva técnica De Mars? Mano mágica Sí Asombroso Asombroso A Raid Dark La voluntad del entrenador Eso es El pájaro de fuego El pájaro de fuego Te llamas Knighton ¿Verdad? Si sacas Toda tu fuerza Seguro que podrás Controlar la técnica ¿Yo? Entre Entre ganos Ese cuaderno secreto ¿Quién anda allí? ¿Quién anda allí? Bluesa Jumper Tunderbier Sanders Somos miembro Somos miembro del club De fútbol Del instituto Juryken Que empiece la batalla ¿Qué plantas? No os daremos En el cuaderno Ni en sueños Vamos chicos Una pachanca ¿Verdad? Y cuando sea nuestro Métale un gol al rival Empezar Como no tenemos Los mejores delanteros Sinceramente Pero bueno No Muy tarde Qué mal Qué mal Mirá que tenía El paz ahí Mirá que podía haber Ganado Ya podía haber ganado Sinceramente Vale Es que va a llegar Va a pegar Ya que estamos Qué suerte que lo hice Qué suerte que lo hice Eh Tú Toma Toma ¿Qué? No me la contés No me la contés No me la contés Bien 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 Tú Toma Te vas sola Madre que te parió Pero Qué onda con los pases Loco Qué onda con los pases Porque salen tan mal Si es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Qué mal Ya hubiese ganado Hubiese ganado No tengo que dejar que llegue Porque Mal ya gastó todo Pese que lo había parado Pese que lo había parado Bien 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 Rayos Han encontrar estado Nuestra técnica ninja Creo que Les vamos Le hemos subestimado ¿Qué estáis haciendo Nutrios Maestro ¿Quién es ese viejo? Pero si eres Higashima Qué sorpresa No esperaba que Aún siguieras vivo ¿Y tú no eres ese mocoso Impertinente Que era discípulo De David Evans? Estoy rogado De un equipo De viejos Mira quien fue a hablar Nos llevamos al poder Secreto Raymond Lo sentimos Esperad Malita sea Como hemos ganado Hemos bajado la guardia Ya no podremos Repender el pájaro de fuego ¿Verdad? No os preocupéis Nuestro cuerpo Recuerda perfectamente Todo lo que aprendimos Con el entrenador Nosotros os enseñaremos A realizar el pájaro de fuego Muchas gracias Entrenaremos con los veteranos Todos los días Para dominar la práctica De pájaro de fuego El entrenamiento Fue muy duro Pero estábamos contentos De poder jugar Con el Inazuma Eleven Todos queríamos llegar Hasta el final Y entrenábamos Hasta que se ponía el sol Y el día antes del partido Con el Instituto Shuriken Mark Ven un momento ¿Me vas a dejar guardar? Bueno Bueno El campo Es césped Wow Que pasada El campo ha mejorado mucho Mira que Construir un campo Como este Mi padre Es demasiado optimista Que bien Seguro que ha visto Como os Enforzabais Y ha querido Recompensaros Tenemos que Dar las gracias Al presidente De la junta Mi padre Está muy ocupado Últimamente Hace días Que no lo veo ¿Ah sí? Bueno Ya le diré Que os ha gustado Mucho De vuestra parte Las obras Aún no han terminado O sea Que hoy Tendréis que Entrenar En algún otro sitio Como jugáis Un mal Como jugáis Un mal Partido Y traicionéis La confianza De mi padre No os lo perdonéis Jamás Vale Gracias Nelly Ahora Y ahora A entrenar Vamos al almacén Secreto Porque estamos Yendo al almacén Secreto Y a la ribera Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí Que llevamos Por 32 minutos Ahí estamos Pumba Estamos teniendo Un campo Como la gente Ahora Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!